¿Qué pasa con el resto de los cantantes cuando vemos que hay otros argentinos que han tenido, no sé si carreras explosivas, pero tremendamente exitosas, pero que a lo mejor no son tan constantes en el tiempo? ¿Cómo logras tú mantener esa constancia aún siendo tú un cantante, comparativamente a otros, de mucho más bajo perfil? ¿Menos protagónico en teleseries, me refiero como figura, o de avisos comerciales, o de grandes fotografías, o de grandes escándalos? Yo creo que lo que he tratado es no alejarme de mis principios básicos, de por qué hago lo que hago, de hago música porque me gusta hacer música y no por el resultado que eso provoca. ¿Y sientes que ellos han quitado algo de espacio precisamente por eso? No, no, jamás. Yo he tenido el espacio que he querido tener. Tenemos además imágenes de un videoclip tuyo que ha sido además elegido por nuestro equipo como un tremendo videoclip, entre otras cosas por... Mira el globo que tengo ahí, ¿no? De Caterin Fullock. No quisiera leer lo que me dijo el editor de este programa cuando hablamos de Caterin Fullock, pero para él es como una especie de ícono. Para mí también. ¿Para ti también? Sí. Lo que pasa es que para él era un ícono especialmente en su noche solitaria, pero no quisiera profundizar en el tema. Sí, mejor no te contesto. Pero, ¿cuál es la experiencia de trabajar con ella? Maravillosa. Es una persona que embellece la pantalla, embellece el lugar. Tiene luz propia, tiene un corazón enorme. Más allá de su belleza física, es un personaje requerible. Y por eso la quiere tanta gente, ¿no? Y por eso me envidió tanta gente también. ¿Este video, qué canción? Después de ti, el tema que está sonando... La que estamos promocionando... Ahora en Chile, sí. ...de buen viaje. Sí. Y dime una cosa, Alejandro. Entiendo que tú además tienes un contacto bastante directo con la gente que te sigue. Porque yo hoy día, buscando, digamos, cómo los argentinos se relacionan contigo a través de Internet, encontrar que hay un canal directo. Porque tú tienes un sitio en Internet, una página web, no solo muy sofisticada, muy bien diseñada, que además tiene la posibilidad de leerla no solo en español, sino que en inglés. Sí. Sino que tú escribes como una especie de cartas, como una especie de diario de vida, le vas contando a la gente lo que tú haces. Tengo una ventana en mi página que se llama Y Si Pienso, que cuando tengo distintas experiencias, creo que a lo largo de tantos años de carrera, la gente te sigue también como persona, ¿no? Y sin hacerlos participar de mi vida privada, sí los hago participar de mis estados de ánimo. Y las canciones, en cierta medida, son eso. Pero también está bueno que yo tenga un espacio para hablar. Hoy estoy solo, hoy tengo frío, hoy estoy contento, hoy tengo esperanza. Y está bueno humanizar al artista, sino el artista parece que siempre se tiene que ver lindo, siempre se tiene que ver flaco, siempre tiene que tener éxito. Y el artista tiene problemas y tiene soledades y tiene confusiones y tiene ilusiones, tiene cosas por las que pelea. Son las 7 de la mañana, mi valija está preparada, mi corazón también en una clase que está, encontré en el sitio de internet. ¿Tú tienes, profesas, admiración particular por alguna figura de la música en términos internacionales? Bueno, sé que además de los Beatles, que te llevó, digamos, a andar descalzo. Divinidad, sí, sí. Como All Road. Sí, eso aparece en mi página también. Exacto. Sí, he admirado muchos personajes, Stevie Wonder, Elton John. O sea, cuando vi que había unos personajes que cantaban y tocaban el piano y que tenían la libertad de hacer todo tipo de música. Porque vos escuchabas a Stevie Wonder y hacía tanto música soul, funky, como una gran canción. Lo mismo me pasó con los Beatles, lo mismo me pasó con Elton John. Y ahí descubrí que no había que ser solamente un músico de rock o solamente un baladista, sino que yo tenía la gran posibilidad de un día tocar a dúo con, como he tocado con Armando Manzanero, a dos pianos. Hace muy poquitos meses atrás vi un concierto con José Feliciano de piano y guitarra. Si tuvieras que elegir a alguno de estos ídolos... Todos me enseñan algo, todos me han dado... ¿Y a qué ídolo has conocido más de cerca? Que te lo pregunto porque hay toda una teoría en el mundo del espectáculo que dice que conocer de cerca a los ídolos puede ser muy frustrante. No, yo lo he conocido muy de cerca a Armando Manzanero y cada vez lo quiero más. Cada vez admiro más la vida que él ha hecho. Que se parece mucho a lo que a mí me gustaría ser. Un compositor que canta, que tiene canciones que han sido grabadas por grandes intérpretes de todo el mundo. Y que también toca cuando quiere, con quien quiere. Es un hombre que hasta el día de hoy sigue teniendo éxitos a través de grandes intérpretes. Lo mismo me pasó con Feliciano que lo vi cantando y tocando la guitarra con una juventud y con una energía que... Con mucha vitalidad todavía. Que me pasó, me pareció extraordinario. A propósito de ídolos, me sorprendió también en este sitio en internet esto de Maradona tarareando la canción tuya. ¿Cuál es su relación con el gran ídolo argentino? Soy un admirador de Diego que tuvo la oportunidad de llegar a ser un amigo de él. Con el que siempre hemos compartido cosas lindas, porque eso es lo que hace a un buen amigo. Compartir cosas lindas. Ha subido a mis escenarios varias veces. Hemos tenido encuentros como muy poquito tiempo atrás. Me invitó a la cancha de Boca a ver Boca a talleres. Compartimos un momento muy lindo. Vi como la gente le expresa su admiración. Y también sentí lo difícil que debe ser para un ser humano mantener la idealización de miles de millones de personas en una sola personalidad. Por eso lo entiendo y por eso, como digo siempre, le tengo una gran compasión. Voy a tomar mientras tanto una fotografía. ¿Querés que lo haga con el vaso de vino? Está muy bueno este vino. Por favor. ¿Cómo llama este vino? Este es un regalo de Morandés. Ahí está la fotografía. A ver, y dime una cosa. Hoy, ¿cómo sientes tú que la gente nos ve a propósito a Maradona? Porque Maradona está viviendo un momento de decadencia, definitivamente. Bueno, hay mucha gente que no se da cuenta que Maradona es un ser humano. Y hay otra gente que quizás lo está esperando lo peor para poder terminar de idealizarlo. Yo creo que de cualquier manera hay tanta gente que lo quiere y que le agradece todo lo que Maradona ha dado desde su lugar. Que hay mucha gente que está deseándole lo mejor. Y es que se cubre, que pueda tener una linda vida, que pueda recibir el agradecimiento de todos los que lo queremos. Perfecto. Tenemos aquí algunos regalos que te queremos entregar. Estas son unas galletas espectaculares, sugar free, o sea, libres de azúcar. Tienen un sabor, realmente son además de chocolate cookies. Son espectaculares. Entonces las vamos a entregar. Tenemos, por supuesto, Morandés, para que sigas disfrutando de este vino que hemos estado compartiendo aquí en el programa. Y tenemos de Random House Mondavori, Lynn Udman. Antes de que te duermas, este libro que también se ha transformado en una buena compañía para quienes lo están leyendo. Un vaso de Canada Dry Ginger Ale, que también está con nosotros. Aparte siempre como que me complica sacando. Y es como si fuera poco, un tachito de HP. ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal? Estoy muy emocionado. Por supuesto que te vamos a entregar también... Te vamos a entregar también las fotografías. Voy a guardarte aquí como conductor disciplinado. Esta bolsa como que mete un poco de ruido, ¿no? Bueno, todos tus regalos para que te los llegue a Argentina. Muchas gracias. Yo te lo voy a dejar aquí, te lo voy a entregar en un segundo. Y además, te quiero dar las gracias por que hayas estado con nosotros. Ojalá que te vaya muy bien en tu espectáculo. Pongámosle fecha, recordemos la formalidad. Por ahora la fecha es primero de julio en el Estadio Víctor Jara. Y estamos también planificando seguir haciendo una gira por el interior del territorio. Así que muy feliz, muy feliz de este regreso y de la respuesta que ha tenido de todos ustedes. Marcando, muchas gracias por haber estado con nosotros.